Ahí está Y bueno Y a ver Uno Uno, uno Dos, uno O sea, este dos Ya le voy a sumar estos dos uno Y estos dos uno Ahora Estos dos uno están acá Y sumaste uno adelante y uno atrás Ahí, ya podés pedir tu pista si querés Ah, verdad, recién empezó Por cierto, la pista va ahí De pista totalmente Bastante inútil A básicamente Por ahora pasó un minuto De que empecé a film Se quedó el timer, entonces Faltan dos minutos Bueno, no Ahora es Uno, uno, uno Dos, uno, uno Uno, dos, uno 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 Uno, dos O sea, esta es la secuencia de arriba O sea, esto va acá Hacia el siguiente La siguiente secuencia ¿Cuál? En lo que está en los libritos, digamos Sí ¿Viste con las cosas estas de letras Que te cae una palabra Que te dan los espacios de la palabra? Claro, pero digo Esco que estos son secuencias Y supongo que esto acá Sea la próxima secuencia De esta No, no rutina De la arriba De la que está arriba De la arriba, claro Que dice 3, 1, 2, 2, 1, 1 Ahí 1 1, 1, 2 Y acá es más 1 1 1, 2, 1, 1 1, 1 2, 1, no 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 3 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 2, 1 Ok, ahí te ves para pista ¿Querías la pista? La secuencia original no El otro ¿Qué te pasa? viste los dos puntos que te puse esos son los dos puntos que vos tenés que avinar para entrar al servidor la secuencia arriba simplemente es el puzzle original claro o sea para que vos sepas como es la cosa y con eso vas a poder eliminar los dos puntos si, si, si ah, uno ahí se escucha de shunke uno estoy poniendo melas a mi espada porque con el i3 no veo que paga experiencia y que paga para el lutins uno, uno, dos uno uno, dos 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Por lo menos mi yo de primaria no lo sacó. Y ya está. Lo que pasa es que yo sé, vos estás inteligente y sobre todo estoy viendo puzzles, así que eso me preocupa. No, igualmente mi yo de primaria no lo saco y es difícil. Sí, sí. Pensá fuera de la caja. Bien. Te dije que hay útil. No, no, no es útil, te lo suponía. Pensá fuera de la caja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. arriba, la segunda fila de la primera, perdón, la primera columna de la segunda fila, es decir que hay dos, uno hacia arriba, la tercera fila, la cuarta, es decir que hay un dos, un dos y hay un uno, esta quinta acá te va a decir que hay un dos, hay un dos y un uno, acá te dice que hay un uno, hay un uno, un dos, dos uno, acá un uno, un dos y dos uno, acá te dice que hay tres, uno, dos, dos y un uno, entonces acá te voy a decir que hay un tres, dos, 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 uno, entonces en la puesta final quedaría uno, tres, dos, 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 uno, para un segundo que se me quedó sí, está bien, soy un crack, y ahora por eso saca dos puntos, meterlo ya directamente en la cosa esta, no, a las pocas ahí, sí, sí, pero bueno, supone que la gente acá lo habrá entendido, habrá sabido, ché, para, o sea, o sea, es muy tonto o muy inteligente, o sea, lo puedo sacar. No, es muy bien, te aplaudo. Ok, bueno, esto, finales, no sé si puede ser un video. Eso es como una lección para que, como vistes números, lo primero que empezás es matemático.